¡Bienvenidos al taller de White Yoastro! ¡Buenos días, buenos días gente! Aquí estamos la mañana de hoy, martes, en la Liberty. Vinieron a buscarla para llamársela para hacer el Mofle. Tiene cita hoy en COV Mofle, aquí en Sidra. Pero se va en grúa. Y siguiente le sigue el Saiyajin, y siguiente le sigue el Pantro. Así que, no creo que todos sean hoy, pero entre hoy y mañana. Son las 7 en punto de la mañana. Se fue la Liberty, se fue la Liberty para COV Mofle. Vamos a ver cómo suena cuando llega, aunque tiene un fallito. Pero hay que agregarla. Segunda vez que se monta en esa grúa. La última vez que estuvo montada en esa grúa, estaba rota. Pero esta vez es otra cosa. Y yo, voy a pegar manguera. Tempranito de la mañana. Antes de que llegue todo el mundo aquí. Falta todo eso. Pero mira cómo quedó acá. Qué limpiecito. El sol no deja venir. Me cansé de la manga chiquita. Demasiado de mucho trabajo. Pero queda bonito. Después de pasar la mañana pegando manguera. Tengo una puerta abierta. Y no tengo el cinturón. Vamos a probar este JK, que vamos a entregarlo. Y este es de los bien sensibles. Gente, hay unos cuantos JK que son tan y tan y tan sensibles a la lectura del guía. Un timbirado. Que una cosita de nada. Ya con eso se frenan. Y este es uno de ellos. Así que vamos a poner mi cinturón. Y cogemos. ¿Y qué sucede? El cinturón. El cinturón. No llegué ni a hablar. El cinturón. El cinturón. El cinturón. El cinturón. Lo que iba a decir. Estos carros. Cuando se frenan así. Hay que chequear el Steering Angle Sensor. Steering Angle Sensor. A ver si es que está fuera de lugar. Y eso lo hacemos nosotros con el escáner. Ponemos el guía derechito. Lo ponemos en cero. Y entonces todo empieza a resetearse desde. Desde principio. Voy a cogerlo a ver. Hoy ha sido una mañana. Fresquecita. Fíjense. Con tu y que pegué manguera por todo aquello allí. Apareció una máquina de presión. Y Alin vino a ayudarme. Y me elevó. Falta un chispito ya. Pero todo está quedando bien. El problema son las máquinas entrando y saliendo. Que ensucian todo aquello. Eso es lo malo. Mira tirando yelvicida. Eso vamos a hacer nosotros los caminos. Tirarle yelvicida. Para que se mantengan más tiempo sin pasto y eso. Así que hay que estar tanto macheteando. Bueno y nos vamos a la segunda vuelta. Y ahí están montándole los ABS al Saiyajin. Para llevarlo a hacer el mofle. El azul va para alineamiento ya breve. Y yo voy para la segunda vuelta con este. A ver si ahora el guía enderezo. Estamos en el punto de enderezar el guía. En donde un toquecito hace un cambio. Grande. Ya esta es la tercera vez que se coge hoy. Una papito. Y dos yo. Así que yo creo. Yo creo que ahora sí. No fuimos bien. Aquí hay algo más que el guía virado. El guía está derecho. Y el guía sigue frenando. Prende el cajito. Activa los frenos. Vamos a meter el escáner a ver. Vamos a ver el guía de Teddy. Cómo va. A ver si esta semana. Sale del fin. Vamos a ver. Sprint ya montado. Miren qué lindo. Derechito. Bien chulería. Estas botellas hay que trabajar con ellas. Porque no sé si las tengo. Las originales son chiquititas. Y esas no creo que las vamos a montar. Y ya están trabajando a la parte del frente. Pero la suspensión también es bien cortita. De fábrica. Y vamos a sacar el brazo. Hacerlo extralargo. Para mover la goma para el frente. Para cuadrar el sprint. Y que nos quede la manga encentradita con el sprint. Que quede ese sprint bien derechito. Bien bonito. Y ya sale del pijo. Vamos a ver qué pasa. Bueno y andamos en el Jeep de Jonathan. Y vamos a dejarlo alineando. Ya que tenía los cuatro ball joints rotos. Así que los montamos. Vamos ahora camino al alineamiento. Lo dejamos ahí. Le damos una miradita al correo. Y viramos para atrás. Para el taller gente. Que la meta esta semana es ver. Si el JJ rojo prende. Que ya prenda y camine para adelante. Aunque no tenga radiador. Ford. Y el JJ de Teddy. Terminar la suspensión completa. Para el aire que nada más. Poner los dos paneles de atrás. Cortarlo. Y poner los flers traseros. Pasa para pintura. La Ford 150. Entregarla. Mañana. El Sayajin. El Sayajin. Terminarlo. Full. De mofles. Y de cortes. Y eso. Treparlo a la rampa. Ver que no pegue. Y eso. Traernos el pantro también. Para llevarlo a los mofles. La Liberty. Ya está en proceso. En los mofles. Hoy ya estamos. Esta semana. Atareadito. Y es una semana corta. Hoy es martes. Y nos fuimos. A la primera vuelta. En el Sayajin. El Sayajin. 2.0. Vamos a llevarlo. A hacerle su mofles. Se vaya ese ruido ya. Ponen una pipa. Dino Max. Bueno gente. Es verdad que. El ruido no me va a dejar. Así que. Nos vemos más ahorita. El cinturón. Me lo pongo ahora. Nos vemos más ahorita. El cinturón. El cinturón. El cinturón. El cinturón. El cinturón. El cinturón. Bueno. Y dejamos aquí. El Sayajin. El Sayajin. 2.0. Me tiré para acá. Sin ver la presión de gas. De. De aire. No sé si estaban bien llenas. Estaban vacías. Los coilovers. No tienen gas. Ahora mismo. Llevan. 180 libras. De presión de aire. Se me olvidó. Chequearlos también. Venía suavecito. El carro corrió. Perfectamente bien. El guía derechito. Ni una sola luz prendía. Todo lo más bien. No grabé. Porque tenía un alboroto. Increíble. Adentro. Sin mofles. Pero pronto. Ya va a estar. Con su mofles. Para mañana. Porque ya hoy. Se quedó para mañana. Ya es tarde. La Liberty. Quedó ya con su mofle también. Ahora. Quiero corregirle. El fallito ese. Parece que sin un. Parece que tiene una bobina dañada. Porque está trabajando como en cinco cilindros. Y. Ya quedó el mofle. A ver si lo podemos ver por aquí. Vamos a ver si lo vemos. De una manera u otra. Ahí está la pipa. Y le hicieron unos conectores por un lado. Míralos allá. Y por el otro. No se pudo hacer como de fábrica. Que debajo del cardan. Es que tiene la cruz. Lo tuvimos que hacer detrás. De debajo del transfer. Para que el cardan pueda bajar y subir cómodamente. Lo mismo le pedí también aquí. Que me hiciera la conexión detrás del transfer. Para que el cardan quedara. Perfecto. Porque este va articular bastante. Y la Liberty. Viene para no articular. Y ahora va articular. Bueno. Y después de dejar el. Salla. En los mofles. La Liberty. La traen más ahorita. Aquí parece que le dieron un buen. Cantazo al cristal. Míralo. Como está estillado. Andamos en el Jeep. De Jonathan. Que ya me lo entregaron. Alineadito. Así que ya este está ready. Le voy a chequear un. Chui chui. Que le encuentro por ahí. Y lo más extraño. Es que el chui chui lo hace. Tan pronto toco el freno. Puede haber un eje doblado. Y no me extraña. Porque. El dueño del Jeep. Le mete como es. Le gusta el escrambeo. Cuando toco el freno. Y cojo la curva. Ahí se puso el chui chui chui. Vamos a coger esta curva. Vamos a cogerla. Capitito. Por favor. Mira. Y es para otro lado. Para el lado. Para el lado contrario. Chequearla a ver. En este. En este. En este. En el lado de acá. Vamos a ver que puede ser eso. Donde estaban pasando. Los residentes del barrio Ceiba. Que me ven. Que transitan de comerío. Para acá. Para Sidra. Que me ven. Voy a hacerles un favor. No sé si pueda hoy. Pero lo voy a hacer. Y ustedes verán lo que voy a hacer. Porque de verdad que pues. Hay que tomar iniciativa. No voy a decir lo que es. Por si acaso no lo hago. Pero si lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Bueno gente. Acabo de llegar a la tienda. Y. Eh. Llegaron unos suscriptores. De Estados Unidos. Y mira lo que me trajeron. Felicidades. Y ustedes dirán. Pero y por qué felicidades. No porque cumplo años. Sino porque ayer. Estuvo mirando. Un par de cosas. Mirando yo por Google. Por ahí. Bueno. Lo puse en la comunidad de YouTube. Y me di cuenta. Que somos el canal. Número uno. Uno. En vehículos. Aquí en Puerto Rico. Mayor suscriptores. Más vistas. Y todos. Número uno. Full. Y. Entre los. 100 youtubers. De Puerto Rico. También estoy en esa lista. Y me dieron este bizcochito. Pero mañana. Lo vamos a comer con los muchachos. No ahora. Mañana. En el desayuno. Un cheesecake. Oh. Vamos a ver si se dejan grabar. Mira. Y ellos son los que trajeron el bizcocho. Jejeje. Felicidades. Mira que bien. Sí. Primera vez que me regalan un bizcocho. Y no cumplo años. Lo vamos a hacer muy feliz. Jajaja. Jajaja. ¡Que felicidades! Juan número uno. Así que seguimos haciendo contenido bueno para todos los comidas. Y están con los gays. Jajaja. 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 Bueno, esto vamos a ver ahora una corridita y se acabó el evento con el Jeep. Bueno, gente, y ahora sí, me despido por hoy, martes. Continuamos en el video de mañana, miércoles. Yo sé que este video no quedó largo, como les gusta. Y son de los últimos videos del taller de este año. Así que nos vemos ahorita. Bueno, y volvimos al taller, gente, aquí a las 6 de la tarde recibiendo una mercancía que vino por avión, por JetBlue. Clientes que quieren las cosas a las millas. No importa lo que paguen, lo quiero ya, como quien dice. Vamos a meterle mano mañana a una Gladys. Ah, no la grabé hoy. Esa Gladys que está ahí. Ponerle gomas 38, aro y las gomas que eran de ella, pasárselas al JK, al LJJL que está allí con sus aros originales. Pero esto lo seguimos mañana. Todavía este video sigue aquí, gente. ¿Se acuerdan? Creo que yo estuve, no, no lo pude conducir. Iba a grabarles un video de un Jeep blanco que la semana pasada les dije que tenía el throttle dañado. Pues efectivamente el throttle estaba dañado, lo pedimos nuevo, llegó hoy el cojeo, se montó, hubo que pegarle el escáner, hacerle la programación del throttle al Jeep. Algunos Jeep JK no lo requieren, mire, esto es bien raro. Ese Jeep que está ahí, color verde, se le puso el throttle, puesto, apagó todas las luces, funcionando. El blanco, este que está aquí, se le puso y él no lo quería reconocer, no quería reconocerlo. Fui a dar una vuelta en él, el video no lo grabé, lo borré, porque por poco no sube la cuesta del taller. Bueno, ahorita yo me tuve que ir, cuando estábamos grabando, déjeme buscar la llave. Tuve que mirar para atrás, a la tienda, fui a la tienda, a buscar las llaves de este Jeep, me puse a grabar a ustedes, cerré el portón, no busqué las llaves. Gente, ¿saben qué? Hablando sincero, no sé qué pasó. Acabaron de terminar este Jeep ahora mismo, funcionando de show, me mandaron, un muchacho, me llamaron, estaban dando una vuelta en él. Este carro que yo ando, no subía a la cuesta del taller de aquí, o sea, la subía, pero a pujón, con toda la gasolina hasta abajo. Y tiene a los del throttle prendía. El throttle, cuando lo quitamos, eso es lo que yo quería enseñarle a ustedes, parece que no había buen mantenimiento del motor de este carro. Miren esto, miren el throttle. Negro completamente contra lo que tiene ahí. Vamos a verlo por el otro lado. Míralo como es, color metal, bien bonito, míralo. Por acá, negro. Así mismito está el motor de este carro. Yo quería entregarlo ahora mismo, porque le quería hacer una recomendación a los dueños del vehículo, ¿verdad? Para darle el tratamiento, porque así como está, eso así debe estar el motor también. Entonces pensé en ofrecerles el tratamiento de VG para la parte interna del motor y para la parte de combustión, para limpiar todo eso. Pero este carro tiene algo más que eso. Ahora mismo tiene el throttle prendido. Mira, la gasolina es tajón y casi no arranca. Deben estar triste porque estaban llamándolo para que vinieran para acá y se llevaran el Jeep, porque ellos son de Estados Unidos y este carro lo tienen en Puerto Rico y están como quien dice a pie. Así que mañana hay que darle a esto sin pena alguna. Son problemas que se encuentra uno. Ahí están llamando, como ya me te les cuento. Bueno, qué pena, oye. Ya. Vamos a enseñarle para que vean ahora aquí en la claridad. Todavía no ha oscurecido. Ya están los coquis cantando por ahí y se preguntarán por qué Guardia Offroad sigue en el taller todavía. Porque tengo una reunión ahora con clientes. Miren esto, gente. Nosotros lo hicimos así para que vieran esa melcocha negra. ¿Ves? Qué bonito se mantiene acá. Entonces todo eso así, los sensores están así y los sensores no pueden leer bien la mezcla de aire del Jeep. Y eso es uno de los problemas graves que tenemos ahora mismo. No todo es color de rosa. Y yo quiero tratar de avanzar con la gente para que se disfruten sus vehículos. Este nos está volviendo locos, pero locos de gemate. Mañana voy a ver si con un trasval ajustable. Porque el problema es que este carro está levantado y tiene el diferencial delantero más para acá. Y el trasero más para acá. Y eso está todo descombinado y no deja que nosotros podamos hacer un seteo de la suspensión al 100%. Por eso es que mucha gente a veces cogen y dicen, no, le voy a poner unos calcitos, cuatro calzos y más nada y lo levanto. Hay veces que eso no es muy bueno que digamos. Hoy mismo llamó un cliente a preguntar por unos calzos de tres pulgadas. Y yo le dije a Raromir, dile que yo no vendo eso. Hay quien si lo vende. Pero ponerle unos calzos de tres pulgadas a un Jeep, eso es matarlo. No es como este, que este tiene unos calcitos de dos pulgadas y con todo eso está descuadrado. Imagínense de tres pulgadas. Tres pulgadas ya es una suspensión, gente. Con tres pulgadas y uno flare finito. Aquí nosotros ponemos unas 37 fácilmente. ¿Cómo va a ser posible que cuatro calzos de tres pulgadas van a hacer que un vehículo funcione bien? Eso no es posible. Por eso hay veces que es mejor comprar algo bueno que que le están inventando para economizar dinero. Si quieres poner unos calzos de tres pulgadas, sí lo puedes hacer. Pero entonces tienes que poner unas botellas tres pulgadas más largas o relocalizar la botella tres pulgadas más arriba. Si es abajo, para arriba. Y si es arriba, para abajo. Tienes que poner un trasvara ajustable al frente. Tienes que poner un trasvara ajustable atrás. Tienes que poner unos links más largos. Tienes que ver cómo te queda el varilla de las curvas. Tienes que son tantas cosas que no es solamente cuatro calzos y me voy. Así que esto fue una calcita ahí rapidita que estuve grabándole para ustedes para que no se dejen engañar de muchísima gente que a veces. Y no tanto engañar, sino que hay mucha gente que no sabe y te lo está diciendo no porque te está engañando, sino porque la persona no sabe lo que te está diciendo. No sabe el tipo de problema que se puede uno meter a la hora de la alineación. Ahora mismo este Jeep tiene el guía bien derecho y él todavía está atestando algo malo. Pues claro, el diferencial está corrido por un lado y el otro está corrido para el otro porque tiene una barra que viene del chasis hasta el diferencial. A la parte de atrás va desde aquí para allá y a la parte del frente va de allá para acá. Van cruzar y tiene que ser así todo el tiempo. Yo he ido a otros países que he visto las dos barras para el mismo lado y cuando le digo a la persona, oye, tú no sientes que cuando das curva el carro se menea así porque esta barra no va así. Ah, mira, claro, no es como tú quieras, es como manda. Entonces pues esas barras cuando usted levanta el vehículo, una va rajada para un lado y la otra va rajada para otro. Y si es nuestra barra ajustable, no lo puede llevar al cero otra vez. Así que ahí lo viste. Esto fue un video del taller cortito, lo pensaba mezclar con el del, con el de cuándo, con el del miércoles. Estoy perdido porque uno todavía se cree que hoy es lunes y no lo pude hacer. Digo, no lo pude hacer, no. Lo voy a dejar así para que tengan un pequeño video corto el día de hoy. Tarde, pero seguro. El Montaigne, si el dueño está viendo, hoy vamos a ver cómo quedó algo que le mandé así. Un momento dado, este carro lo vieron en otro video que lo prendimos y empezó a tirar chispa el SPAR y los cables estaban dañados. Pues hoy llegaron los cables y llegaron los SPAR, ¿verdad? Pero cuando yo abrí el motor y yo vi ese motor, parece que habían escrambiado en él. No es que era enviado como nosotros, pero sí hubiese metido por charcos y medio mundo y el motor estaba súper criminalmente sucio. El motor lo cogimos, le pedimos permiso al cliente si quería que lo lavara un cargo, por un cargo mínimo. Le metimos B52 completo. Andrés le dio una buena lavada de presión. Todavía no brilla, así que no esperen que brille bien lindo. Porque no quise que le echaran el toque final para que se vea bonito. ¿Cuál? El Flash Shine. No quise que se le echaran porque iban a cambiar los cables de SPAR, iban a cambiar los SPAR también, las bujías, le dicen en otros países. Y cuando Amaro empezó a hacer el trabajo, descubrió que la bomba de agua está mala. Y está votando por el rotito que ya trae para indicar que ya la bomba no funciona. Mañana vamos a comunicar con el dueño del carro y ver si quiere montársela. Si no, tienes que tener mucho cuidado porque en cualquier momento se va a calentar feamente. Vamos a ver cómo quedó el motor. No tiene brillo. Míralo ahí. Y al link creo que tiene una foto. El motor está listo para que se le eche un brillo bien chulería a Flash Shine y quede súper nuevo. Yo espero que este muchacho vaya a la corrida familiar del 28 de enero. La corrida familiar de Wally Offroad, Flash Shine, Blue Shark, Toyo Open Country, gente. Así que eso va a estar bueno. Miren este vehículo. Miren eso. Este vehículo, claro, tiene bumper y tiene winches. Pero imagínense que no tuviera nada de eso. Este carro estaba perfecto para ir para esa corrida. Gomas normales, un poquito de, son de tracción, ¿verdad? Semi tracción, con sujaritos de fábrica, un poquito levantadito. No tiene que estar así. Puede estar así, como que puede estar así. Después que el 4x4 usted lo puede aplicar y funcione, ya usted sabe que puede ir a la corrida familiar. Por ahí trajeron al Marshall. Vamos a ver para qué será que lo trajeron. Creo que es para bregar con la bomba del Power Steering que se dañó por completo, pero es una bomba original. Yo le estoy diciendo a Luis que le pongo una PCC, pero de aquí a la próxima escrambiada, la bomba PCC no va a llegar. Así que ahí lo trajo para, imagino, que hacer cualquier invento. ¿Qué le podemos hacer? Para que él tenga, por lo menos para las próximas una o dos cogidas que tenemos planificadas, funcione el Power Steering. Bueno, y ahora sí, gente, yo me despido de este video por segunda vez. Espero que lo hayan disfrutado un poco. Espero que hayan aprendido un poco. Me disculpan por hacer un video tan corto del taller. Pero de verdad, de verdad, no lo quise, no lo quiero mezclar con el video del miércoles. Miércoles, mañana quiero hacer un video totalmente nuevo porque quiero explicarles un par de cosas en la Rubicon Gladiator. Quiero explicarles un par de cosas en el YJ rojo. Quiero explicarles un par de cosas en el LJ y en la Ford. Y no quiero mezclarlo con esto. Quiero que sea directamente el grano. Y esperemos que en algún momento estén ya listos para buscarlo y que ustedes lo puedan escuchar como se escucha de bonito, con un mofle custom. Recuerden que la suspensión de nosotros es inventada por nosotros. No hay forma de comprar un sistema de mofle por decirte AFE o Magnaflow o algo así que viene para JK. Sí, pero para ese tipo de suspensiones que estamos haciendo nosotros ahora con coilovers, con tanques de gasolina en la parte de atrás, con triangulado y todas esas cosas, no hay un mofle. Hay que mandarlo a hacer aquí en Puerto Rico. Así que gente, ahora sí, no olviden suscribirse al canal a ver si en estos días llegamos a esos 250 mil. Si no llegamos a los 250 mil, vamos a llegar en enero. Eso no me preocupa mucho. Así que cuídense mucho y los de Puerto Rico los veo en la cocina familiar gratuita de Wilde Offroad, Flash Shine y Toy Open Country. Bienvenidos al taller de Wilde Offroad. y y y y y ¡Suscríbete!